...las puertas. El lunes va a ser un acto central y esto es importante que todos acompañemos a la Escuela Benemérita Nº 1, donde le vamos a hacer el reto de la Universidad de San Martín. Y bueno, hoy, este unido prenda como siempre lo hacemos, entendíamos que la escuela pidió centralizar el acto el lunes, es importante más allá de las incomodidades, pero cuando llevamos este valor dentro de los vecinos, nos permitió unir y estar presentes. Entonces, primero agradecerles a los que vinieron hoy, decirles gracias a Raquel, a Graciela, por acompañar a Gabriela y, por supuesto, a todos los convocales y gabinete que están, y convocamos el lunes. El lunes tiene que ser una gran fiesta, el reconocer a nuestros serios, a la gente que hizo algo por nuestro país, y también invitarlos hoy, a partir de las 5 de la tarde, el cine de debate que se va a dar en el Centro Cultural. Alejandro ha trabajado por una temática distinta, pero va a estar de todo el día exhibido el sable de General San Martín, así que nos invitamos para que pasen todas las lecciones. Así que muchísimas gracias a Raquel. Gracias.